Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video Hey, que básicamente es un nuevo video que les traigo un nuevo video Ese es como un nuevo video chicos Y así como pudieron ver el titulo del video Básicamente chicos al día de hoy les traigo un nuevo video Donde les voy a traer un add-on o un MC pack En el cual pues básicamente vamos a tener mucha pero mucha igualdad a Minecraft PC Básicamente chicos esto lo que nos quieren decir es que básicamente ahora vamos a poder ver una gran interfaz Muy parecida a Minecraft de PC Nosotros sabríamos que actualmente Minecraft es un tantito parecido En configuraciones, en algún otro tipo de cositas Pero por ejemplo chicos acá en este apartado no se parece absolutamente nada Minecraft B y Minecraft PC Minecraft PC es un poquito más bonito O sea podría decir más estable los botones así colorcitos Está guay podría decirse Pero básicamente chicos esto no venimos a hablar Básicamente en la interfaz de usuario Podríamos ver chicos de que si Ahora básicamente ya tenemos básicamente en la interfaz de usuario Y realmente esto no es todo chicos Ya que esto está súper genial Acá nosotros podríamos venir Y por ejemplo si queríamos esto pues lo vamos a alargar acá Así podríamos esto acá lo vamos a alargar Básicamente es no, es un buen, un bonito add-on Ya que no, no básicamente no cambia más, mayor cosa Pero pues está bonito ¿no? Acá se llama no name Acá podríamos ver que básicamente es este chicos Si nosotros no salimos Básicamente podríamos ver que es un add-on El cual está Entre bonito entre no bonito Pues ustedes lo eligen Ustedes básicamente acá nosotros vamos Y podemos ver que se llama no name Es un add-on pack Un simplemente muy pero muy fácil de utilizar Ustedes ya saben como lo instalan Simplemente le damos un click desde su Android Y si ustedes no le pueden dar un click Básicamente es por ese mismo motivo chicos Ya que básicamente ustedes tienen que tener una aplicación La cual se llama S-File Explorer Igualmente si encuentro el link Se lo tengo acá bajito en la descripción Para que se lo den y se lo descarguen totalmente gratis Para que tengan Minecraft Pocket Edition Igual a PC Realmente está súper genial No sé ustedes Link es que ahora acá bajito en la descripción Para que se lo den y se lo descarguen totalmente gratis Y por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye